Chico Manía Qué fácil, mira qué bien me engañaste Rompiste mis sentimientos, tú de mí te has burlado y ahora estoy sin consuelo Falsamente, tú jugaste conmigo Yo que siempre soñé, mostrar mi mujer a todos mis amigos Inocente mi tiempo pasé, apasionado por una mujer Solo tomando de sí por las penas, con la copa llena vagar y vagar Y si lo hiciste con mala intención, o con el fin de hacerme parecer Pues tú bien sabes que vivo entre flores y ahora nuevos amores me habrán de querer Si tú fueras leal con mi amor, hoy gozarás de mi protección Pero si tú lo quisiste, no sé si tu recuerdo es mi desgracia Y amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga mal Cuando hay una mujer que paga mal Cuando hay una mujer que paga mal Chicomanía, diferentico, ¿no? Fallaste, te pretendes conmigo Si por tu culpa peleé con mi padre, mi madre y perdí a mis amigos Falsante, mira que bien te quedó Esa cara de princesa, con tu pílga de malicia y tu mirada hechicé En donde andabas, preciosa mujer Te veo triste, no te trataron bien Con tu malicia no te quites la ropa Cuando te muerdas la boca, ya te conozco bien Y si lo hiciste con mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues tú bien sabes que vivo entre flores y ahora nuevos amores me habrán de querer Si tú fueras leal con mi amor, hoy gozarás de mi protección Pero así tú lo quisiste No sé si tu recuerdo es mi desgracia Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga mal Cuando hay una mujer Que paga mal Cuando hay una mujer Que paga mal Cuando hay una mujer